San Fermín es un safari. ¿Por qué es un safari, chicos? Bueno, estamos con Óscar Catalán y con Miguel Ángel Lazo, de Huesca y de León, que han estado fotografiando el encierro y les ha pasado multitud de anécdotas. Y la jornada de los Cebadagago yo creo que fue la clave de nuestro San Fermín. Bueno, ¿cómo estáis viviendo este safari? Pues tienes razón, buenos días. La jornada de los Cebadagago tuvimos la suerte de estar situados en el sitio justo, en el momento justo, en el callejón, en el momento que los colorados se dieron la vuelta. Vallado, ¿eh? La palabra Vallado. Vallado, ahí está. Y la verdad es que se vivió momentos de mucha tensión. Óscar puede contar lo que le ocurrió a él. Hubo tensión, bueno, además el compañero Iván Benítez tuvo una caída que les fracturó, tuvo además varias costillas. Sí, unos días antes. Y nosotros se volvió uno de los toros rojos de Cebadagago y la gente entró en pánico. Y entonces... Ah, cuando estabas tú en ese momento, además, ¿no? Se giró este... Estaba subido en el palo, se giró justo debajo y los corredores empezaron a agarrar todo lo que tenían a su alcance, incluido piernas de fotógrafos, y hubo que bajarse del palo a las bravas. Entonces, lo curioso es que vivimos unos momentos muy intensos, de mucho miedo, de pánico, pero acto seguido aparece la policía con un personaje en patinete eléctrico. ¿En un patinete eléctrico? O sea, esto... Un patinete de diversiones considerables. Y además creo que un acompañante también... Iba un acompañante que llevaba el calzado reglamentario para las grandes carreras de San Fermín, que eran unos tacones de plataforma de unos 20 centímetros, con los cuales esta adquiere una estabilidad envidiable. Claro, en ese momento estupefactos, ¿no? Ante la visión. Estaban a los azónitos, pero inmediatamente la policía intervino y muy amablemente los puso en su sitio. Bueno, tuviste casi esa caída, ¿no? Que también tuviste que te agarraron, ¿no? Porque claro, hay que hacerse un poco la pinza. Hay un compañero ahí de algunos de los servicios, que luego he visto en las fotos de los periódicos, que echa una mano por atrás evitando que caiga... Ah, muy bien, muy bien. ...de forma más accidental. Pero bueno, toque suelo y seguí fotografiando, porque hubo un segundo toro que siguió envisciando justo delante. Fueron momentos muy intensos. De todas formas, a Miguel Ángel Lazo no le ocurrió eso porque estaba perfectamente colocado, ¿eh? Con la espalda apoyada. Mira, yo tengo perfectamente fotografiado el momento en el que el corredor derriba a Oscar de... Te fotografió. Sí, bueno, yo estaba fotografiando... Porque es verdad que en el momento en el que estás fotografiando no te das cuenta, estás mirando por el emisor y no te das cuenta de lo que pasa hasta que realmente no ves las fotografías. Entonces tú te pones a disparar en ráfaga... Muy rápido todo. Muy rápido, pero no te das cuenta de realmente lo que está ocurriendo. Y una vez que luego mira las fotografías, pues te das cuenta de los momentos que se vivieron allí de tensión, de pánico, y también pues cómo Oscar fue derribado del vallano. Después comentábamos en la jugada y hablábamos que la cámara es como un escudo. Un escudo psicológico que aparentemente te metes en tu mundo y te abstraes de la realidad, pero cuando la realidad te atropella, como fue el caso, la cámara pasa a segundo plano y lo que intentas es salvar la situación. Luego cuando estás otra vez estable, por supuesto, te sale el instinto y sigues fotografiando. Bueno, pues la verdad que una experiencia estáis viviendo muy intensa, ¿no? Sí, yo sobre todo lo que tengo que resaltar es el carácter de la gente de aquí. Realmente me ha sorprendido muy positivamente. La gente es súper amable, súper abierta. Es muy fácil conectar con la gente, de buenas a primeras. Todo eso es la mayor impresión o la impresión más positiva que me llevo de las fiestas. Sí, sí, yo considero que el mayor valor de San Fermín y de Pamplona es la gente, el calor humano. Pues debo añadir, contestando a esta bonita intervención que habéis tenido, que el placer es mío y que el descubrimiento ha sido mío al conoceros y al descubrir también vuestras fotos, vuestra genialidad, vuestro punto de vista además tan artístico, tan, no sé, tan personal, con cada uno con su estilo y me ha parecido magnífico. Incluso también vosotros, pues habéis un nivel estrechado lazos, ¿no? Sí, sí. No se puede decir otra cosa con Miguel Ángel Lazo. Somos una pareja. Somos una pareja de hecho. De hecho, estáis... Estamos bien compenetrados. Uno se pone un palo y el otro viene enfrente y... Además compartimos localizaciones y compartimos todo tipo de información abiertamente porque cada uno tenemos nuestro punto de vista, nuestras capacidades, confiamos en ella y... Y nos damos consejos mutuamente. Sí. Para terminar, ¿cuál ha sido esa instantánea que ha quedado en vuestra retina hasta el momento? Porque no han terminado los San Fermines y puede ocurrir y va a ocurrir. También vais a captar más momentos. Por ahora estamos a día 12. ¿Cuál ha sido esa instantánea que habéis captado con la cámara? Para mí, quizás el momento patinete. Hay que lanzar un mensaje de advertencia. Si vienes a San Fermín, deja el patinete en tu casa. Y además, que es que luego en la noticia salías tú fotografiando. Sí, sí. Es que la noticia, yo creo que San Fermín va a tener varios hitos históricos, algunos van a ser los tapones y el otro va a ser el día del patinete. ¿Quién te va a decir que en vez de un toro va a ser el patinete eléctrico el protagonista? ¿Y tu momento? Pues yo me quedo con lo que se vivió ayer en el callejón a la entrada a la plaza de toros porque realmente se vivieron momentos de mucha tensión allí. Realmente, y ahí ves que la gente, cuando realmente se producen esas escenas de pánico, la gente pierde el norte y no sabe cómo reaccionar. Totalmente. El peligro ahí no son los toros. No son los toros. Tú los toros sabes dónde están y sabes la trayectoria que llevan. Si tienes alguna experiencia, sabes un poco cómo se van a comportar. Lo que es increíble es la reacción de las personas en el pánico. Una palabra para definir los San Fermín. Es muy difícil, pero una palabra para definir San Fermín. Yo definiría como la fiesta de la amistad. Pues es difícil definir San Fermín con una palabra, pero yo me quedo con lo que te he dicho anteriormente, el carácter de la gente. Perfecto, chicos. Oye, pues siete minutos que ha sido un placer. Pues un placer para mí también. Y haberte conocido, realmente. Un abrazo, chicos. Gracias.